¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal. Ha llegado septiembre, así que espero que estéis súper bien, que estéis empezando las clases con gusto, buenos amigos, buena gente, que es lo más importante. Así que nada, vengo a deciros que esto no es un herpes, es un grano gigante que me ha salido por estrés y exámenes, porque sí, he tenido que hacer recuperaciones. So, school starts now y vengo a traeros mis mejores recomendaciones de accesorios de iPad that I know you love it, porque nada, empezamos las clases y qué mejor complemento para las clases que un maravilloso iPad. El mío, como ya sabéis, es el iPhone, el iPhone, no, girl, es el iPad de quinta generación de 2017, pero si tuviese que recomendar alguno ahora mismo sería el Air, que yo diría el de 2022, un M1 supongo, no sé, ahora están con el Air de 2024, que es un M2, que es el que yo quiero, but not my money right now. Ahora, el que yo recomendaría sería un iPad un poco más actualizado, como el de décima generación, por ejemplo, uno que tenga una pantalla más grande, uno que tenga posibilidad de accesorios con otros lápices y esas cosas, así que yo os vengo a traer mis recomendaciones para un iPad antiguo, ¿vale? ¡Comenzamos! Yo, sobre todo, las aplicaciones que más uso en mi iPad son tanto GoodNotes, documentos, archivos para leer, Spotify, para escuchar todos los documentos que tengo que leerme a diario en la universidad, entonces creo que un iPad es una de las mejores opciones que tienes para la universidad, porque el ordenador, ¿cuántos apuntes tomas de verdad en clase y cómo los tomas? Porque si lo tomas todo a teclado, a lo mejor sí que necesitas un ordenador, pero en mi caso, yo tomo la mayoría de notas, la verdad que son pocas, tomo pocas notas, porque suelo enterarme tal y cuatro mierdas y ya, y suelo coger muchas de las cosas de sus PowerPoints, entonces cojo su propio PowerPoint y empiezo a hacer dibujitos a los lados y esas cosas, y para eso necesitas que mejor complemento que empezando por una funda. Esta todavía no le he quitado la pegatina porque me parecía muy cute, tiene simbolitos ahí japoneses o chinos y creo que es como la perfecta combinación para ponerle a tu iPad, porque tienes que tener tu iPad protegido, si no, no duran tanto. ¿Sabes? Para que tengas una iPad que te dure la vida entera, es decir, a mí me han durado siete años y va a seguir durando porque me niego a que se agote ya, necesitas una funda que de verdad le proteja. Yo hasta ahora tenía esta funda que me parece como muy blandita, mira, es que literalmente no protegía nada, de hecho se me cayó y se me rompió este lateral de aquí. No sé si se ve, pero ahí está roto un poquito, entonces os recomiendo que en vez de tirar por seis euros que me costó esto en Aliexpress, que es que yo justo quería uno de este modelo, de los que puedes ponerlos así y apoyarlos si no tienes otras superficies, me parece como de los más útiles, de los papiroflexia, de esto típico de japoneses. Y entonces me contactó, la marca de Goyodoy, es famosa, es de las que tengo su Apple Pencil, contactó conmigo para enviarme la fundita del iPad, cosa que agradezco un montón porque de verdad que la necesitaba. Edito algo que proteja de verdad y esto siento que es súper robusto, como veis, los lados están bien protegidos y jamás, jamás tocaría la cámara. En plan, si se cae, es que el impacto no va a llegar al propio iPad porque ya lo que es la funda lo para y a lo mejor le pongo más pegatinas y cosas por aquí atrás porque creo que eso es lo que hace que un iPad esté como personalizado, sea más tuyo, sea más como que digas, oye, qué cute, qué mono y eso. Y de momento pues tengo esta fundita que le pondré pegatinas, así que lo iréis viendo en los próximos vídeos, pero sí. Y nada, es súper cute, tiene esta función para ponerlo así en la mesa y así puedes ponerlo como en triangulito, cosa que está súper súper bien. Si no, también puedes doblarlo y apoyarlo así. Y a mí, la función que más me gusta es justo la contraria, en la que lo apoyas así. Y así es como más me gusta usarlo a mí porque yo con mi Apple Pencil, literalmente así, es mi forma favorita de usarlo. Es la mejor posición que tiene de estabilidad y no se mueve absolutamente nada. Entonces esa para mí es de las tres mi forma favorita de usarlo. Y esa sería top número uno, el accesorio first and only. Si tienes que empezar a comprar accesorios para tu iPad, tienes que empezar por este, por la funda. Tienes que llevar una funda, yo no sé, la gente que lleva iPads sin funda, de verdad te juro que no sé cómo lo hacen. No llego a entenderlo porque de verdad que yo vivo en agonía. Yo no puedo llevar esto en la mochila con todos mis cuadernos, todos mis lápices, todo mi todo, como tirado por ahí. Bueno, tiene que estar protegido, tiene que estar como... De hecho, en muchas ocasiones también recomendaría, si lleváis teclado que ahora os lo enseño a clase, recomendaría este tipo de fundas que metes el iPad en un lado y el teclado en otro. Que esto creo que te da más seguridad y vas más tranquilo a clase cogiéndolo así y ya. Pero si no, mínimo una funda, que vas a ir sin funda por la vida. No permitido, no. Accesorio número dos. Este ya lo habéis visto, os lo he mencionado mil y una veces. Pero este es el soporte de Benx, que es que es... Es tan, 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 tan guay. Gira como súper... Lo pones literalmente en una mesa y como tiene como... No adhesivo, pero es estáticamente súper estable. Entonces tú giras esto y simplemente se te gira todo lo que es la plataforma y lo puedes poner en todos los ángulos que quieras. Tanto así, como así, como así. O sea, es en plan, lo puedes poner bajito si quieres, lo puedes poner alto, lo puedes poner así, lo puedes poner más alto. Y esto es súper cómodo para cuando estás viendo películas, yo literalmente me pongo la silla y pongo esto para tener todos los vídeos de YouTube. Lo pongo encima del microondas cuando estoy cocinando para ver recetas. Entonces hay muchas, muchas, muchas utilidades y qué mejor que aprovecharlas todas. Y el soporte y esto es como algo que yo en casa, obviamente porque esto no es para transportarlo, para esto, para mí, para casa, me arregla un montón de problemas. Y no es algo que necesites, pero es que te va a solucionar más problemas de los que crees que tienes. El no encontrar dónde ponerlo. Es que no tengo espacio, como esto lo eleva, puedes tener tus lápices aquí apoyados, que no va a pasar nada porque tienes espacio. Siento que tengo más espacio en la mesa y eso a mí, mentalmente, me relaja. Entonces, ese sería el segundo accesorio, que sería el soporte de Benx. Vale, y ahora sí, llegamos a la joya de la corona. Si vas a tener un iPad, si vas a clase, si, yo que sé, estudias economía, como es mi caso, te vas a necesitar un Apple Pencil, en plan, 100%, no tienes otra opción. Vas a necesitar un Apple Pencil que funcione con tu iPad, porque es como lo más cómodo para absolutamente todo, en plan, A ver, GoodNotes, me dirás, es de pago, pero tienes notas, tienes Freeform, tienes Sketchbook, tienes Procreate, que también es de pago, pero tienes tantas aplicaciones en las que puedes utilizar un Apple Pencil que no tenerlo no tiene sentido. En los modelos antiguos, muchos de los Apple Pencils no funcionan. Entonces, tienes que encontrar aquel que encaje justo con el tuyo, porque como es mi caso, yo, pocos funcionan con el mío y simplemente este de GoyoDoc, que es la marca que voy a promocionar hoy, porque son los mejores, son los mejores, es el único que funciona con mi iPad. Entonces, si queréis uno que funcione con vuestro iPad de quinta generación, necesitáis este de aquí, que no sé cómo se llama, pero si lo encuentro, dejaré en la cajita de abajo de información, la descripción. Y ahora os traigo el nuevo modelo, que es como mucho mejor, porque se conecta por Bluetooth, creo que carga también si lo pegas al lado, tiene como muchas nuevas funciones. Creo que esta es como la nueva versión que vale para todos. Sería como el Apple Pencil 2, es como el guay, el que todo el mundo quiere. Incluso es mejor, porque, por ejemplo, el que yo tengo, si apoyo la mano en la pantalla, deja de escribir. Pero si tú el nuevo, lo apoyas en la pantalla, no deja de escribir. That's so genius. En plan, ojalá, ojalá. Y nada, este es el nuevo, y nada, que os lo recomiendo un montón, porque de verdad, que es mil veces mejor que el que yo tengo, y se enciende así. Le das como al botón que tiene aquí, suena así, y nada, ya se ha conectado a Bluetooth y a todo, y ya se me vende, escribes. Voy a hacer uno de comparando Apple Pencils, así que todavía tengo que hacer otro vídeo diciéndole cuáles son las diferencias, para eso tengo que volver a Madrid, porque mi hermana tiene el original, y quiero que veáis como las diferencias de todos ellos. Porque, por ejemplo, el mío, que es más antiguo, de Oyodo, tiene como una punta mucho más grande. Y estos que son nuevos, tienen puntas mucho más finitas, y son mucho mejores. Entonces, si tenéis que coger un Apple Pencil, aunque no sea el de verdad de Apple, coger uno que sea de marca, y una marca buena, que cree como tecnología en plan, uno que conozcáis, ya sea Benx, Oyodo, Baseus, todos ellos tienen como Apple Pencils de muy buena calidad, por 20 euros. Entonces, no, me sé, hay ratas. Encontrar como justo el que os gusta, y el que sea mejor, el que os guste el modelo, que digas, vale, mira, este me gusta, porque lo puedo girar, y es como mucho más guay, y es aesthetic. Y este, por ejemplo, tiene aquí todo, que se ve en la tecnología por dentro, entonces es como muy guay. Entonces eso, coger el que más os guste, y el que funcione con vuestro iPad, porque es muy complicado encontrar como compatibilidades, y hablaré de eso en el próximo vídeo. Me siento tan youtuber. ¿I'm a youtuber? Yes, of course. Así que, no me seáis pesados, y pillaros un Apple Pencil. Es top elementos. Si tienes un iPad, te recomiendo un Apple Pencil, mil por mil. Aunque lo uses para tres cosas al día, te sientes como so aesthetic and so chic. Y creo que potencias mucho más como tus posibilidades con el iPad, ¿sabes? Además, justo la fundita de Goyodó, tiene aquí un espacio, que yo, si os vais a coger una funda, coger una funda que sea útil, que puedas poner así el Apple Pencil, que esto me gusta mucho para cuando estás escribiendo dejarlo en algún lado, y si no, lo puedes poner así, y guardarlo juntos, porque luego, si metes tu Apple Pencil en un estuche, se va a rayar, se va a estropear, va a perder los imanes. Entonces, encuentra una funda en la que puedas proteger tu Apple Pencil, y puedas cogerlo cómodamente. Aquí entran literalmente todos los tipos de Apple Pencil que encuentres, así que, de verdad, la funda y el lápiz de Goyodó, 100% recomendado. Creo que me van a dejar un código de descuento, que todavía no me han dado. So, whenever they leave me, lo tendréis aquí. Este será el código de descuento que tenéis para la vuelta al cole, por si acaso lo necesitáis, lo queréis. Si queréis cualquier accesorio de esta marca, ahí tenéis su código de descuento. Y ya está, simplemente usadlo si queréis, en plan, a mí no me dan nada, así que, es para que vosotros tengáis descuentillos, descuentillos. Vale, y ya, último. Si tú eres un trabajador, eres más enfocada a la universidad, trabajas mucho más con el iPad en casa de lo que lo haces con un ordenador, pues simplemente no tienes un ordenador. Último accesorio, un teclado. Dirás, no hace falta, no hace falta, sí hace falta. Fíjate que sí hace falta. Los nuevos iPads, puedes ponerlo con el típico Magic Keyboard, de hecho, Goyodó tiene también uno muy chulo que me querían enviar, pero no era compatible con mi iPad. So sad, que además era chulísimo, porque son literal en Magic Keyboard, que se mueve así, y era como, lo necesito, lo necesito. Necesito un iPad solo para usar este teclado. Desgraciadamente no lo tengo, así que tengo los complementos de Logitech, que son súper chulos, son rositas, que es lo que más ilusión me hace. Y es que suenan, so aesthetically pleasing, es que me encanta, me encanta, me encanta. Y además aquí puedes hasta conectar tres dispositivos, así que si por ejemplo estás editando con el móvil y quieres hacer, pues, control X, control V, pues puedes usar el teclado Logitech. Y si no también tienes el ratón, que el ratón yo a veces lo uso cuando estoy viendo TikTok y no quiero levantar como el dedo de la cama porque estoy tumbada. Entonces simplemente cojo el ratón y hago así. I'm that kind of girl. En plan, no puedo ser como más estúpida, pero bueno. También digo que pesa bastante, así que a lo mejor a la universidad no lo llevaría, a no ser que llevase la funda, pero si no, creo que es un muy buen complemento para casa y yo lo uso bastante, más de lo que parece. En plan, creo que se puede dar mucha más utilidad de lo que yo lo uso, pero también creo que también puedo potenciarlo más ya que lo tengo. Entonces, esos son como mis accesorios para el iPad. Ha sido un vídeo cortito, no ha sido muy largo, o espero que no lo sea, pero tampoco pasa nada. E intentar usar las cosas que tengáis, intentar hacer como que vuestro iPad sea el máximo nivel, aunque sea de hace 5 años, porque cualquier little thing va a ser como mucho más útil tu iPad. Entonces simplemente aprovechate de eso, ¿no? En plan, aprovechate de lo que tienes, digo yo. Y nada, que espero que tengáis muy buen comienzo de clases, que hagáis amigos en los primeros días, que encontréis como a vuestra gente, a vuestras cosas. Y nada, un besito muy grande y que os vaya súper bien. ¡Adiós! ¡Bye! ¡Qué desastre de mesa! Guys, I don't know. Yo cojo el Apple Pencil. Súper famoso azul, no tengo ni idea. Según cochinos. ¿Tú crees que yo sé esto? Ponerlo en un puto. Eso, caraqueso. Slay, you are looking for it? ¡Bye!